Entre todos mis amigos hay uno que está muy triste Se le está yendo la vida y caramba por esa maldita droga que un día probó Está muy enfermo, totalmente abandonado Si no quieres terminar como él, no recurras a la droga pues te perderás No, no, no y no, a la droga dile que no, no, no No y no, esa droga te perderá No, no, no y no, a la droga dile que no, 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 no y no, esa droga te perderá No, no, no y no, a la droga dile que no, 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 no y no, esa droga te perderá No, no, no y no, a la droga dile que no, 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 no y no, esa droga te perderá Ya ves, dile que no, dile Entre todos mis amigos hay uno que está muy triste Se le está yendo la vida y caramba por esa maldita droga que un día probó Está muy enfermo, totalmente abandonado Si no quieres terminar como él, no recurras a la droga pues te perderá No, no, no y no, a la droga dile que no, 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 no y no, esa droga te perderá No, no, no y no, a la droga dile que no, 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 no y no, esa droga te perderá No, no, no y no, a la droga dile que no, 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 no y no, esa droga te perderá No, no, no y no, no y no, esa droga te perderá No, 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 esa droga te perderá